Por eso vivo la vida, y me está barateando Esta vida hay que gozarla, antes que me lleve el diablo Abúsate y come velo, y no te metas a bobo El día en que te mueras, de derechito va pa' lo yo Abúsate y come velo, y no te metas a bobo Abúsate y come velo, y no te metas a bobo Abúsate y come velo, y no te metas a bobo Abúsate y come velo, y no te metas a bobo Abúsate y come velo, y no te metas a bobo Abúsate y come velo, y no te metas a bobo Abúsate y come velo, y no te metas a bobo Abúsate y come velo, y no te metas a bobo Abúsate y come velo, y no te metas a bobo Abúsate y come velo, y no te metas a bobo Abúsate y come velo, y no te metas a bobo Abúsate y come velo, y no te metas a bobo Abúsate y come velo, y no te metas a bobo Abúsate y come velo, y no te metas a bobo Abúsate y come velo, y no te metas a bobo